Música Mi nombre es Añadito Lazoñía Fioró, tengo 21 años y soy estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad de Madrid. Yo lo elegí porque siento que tengo muchas cosas que proponer en materia tecnológica en la sociedad y de alguna manera la ingeniería de sistemas me iba a brindar esos conocimientos necesarios para poder influir de alguna manera en materia tecnológica. Sobre todo hablando del tema de software que es bastante importante y que todo a futuro va a necesitar de una programación. Bueno, TK yo me considero una persona bastante integral. Yo he practicado deporte, he hecho parte de la selección de fútbol femenino de la universidad, además me gustaba en danza, además he sido presidente de la Universidad de Chile, además me gusta lo que es el activismo político y también me gusta el emprendimiento. He tenido, digo yo, la ventaja de que a lo largo de estos años en los que he estudiado, al mismo tiempo me he desempeñado como emprendedora en los diferentes campos, ya sean culturales, sociales, que son los campos que más me gustan. Yo soy un poco ambicioso, quiero ser política y apoyar desde mi área y de mi visión tecnológica al desarrollo del país. Me veo junto con miles y miles de ingenieros gineando el país en materia tecnológica. Siento que la ingeniería nos brinda una visión diferente, nos permite crear soluciones que quizá otros de otras áreas no ven. Y quiero aportarles con esa visión al tema tecnológico y político de Colombia. La historia, de alguna manera, este trabajo de tecnologías han sido pensado para los hombres, pero la misma historia ha demostrado que en todas las mujeres hemos hecho avances muy importantes. Entonces, ánimo, o sea, nosotras las mujeres podemos, por ejemplo, yo estudio, la mayoría son hombres, pero eso no quiere decir que nosotros también podamos destacar. Todo, este, muestra de que nosotros podemos y que muchas veces hasta podemos ser menores que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!